Las primeras investigaciones arrojan que este hecho ocurrió hace dos años, sin embargo, las damas al parecer estarían implicadas a redes de zoofilia y pedofilia que operan en Lara, esto con el fin de distribuir este contenido en internet para recibir beneficios económicos. Las mujeres que fueron identificadas por la fiscalía están siendo buscadas dentro y fuera de Venezuela, ya que se conoció que aparentemente estarían en otra nación, luego de que a comienzos del 2021, en el estado de Lara se detuviera una mujer que usaba a sus hijos para tener sexo con animales. En el sector La Sábila, en el norte de Barquisimeto, se mantienen comisiones del 6CPC y de la Policía Nacional Bolivariana, pues en este lugar fue donde se grabó el atroz suceso sobre el paradero del niño, involucrado en el video hasta el momento, solo trascendió que estaba bajo el cuidado de la abuela, que es la persona que está torturándolo en el contenido audiovisual que circuló en redes sociales. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.